Hace un tiempo hicimos un top de los mejores juegos de Mario, pero era más que obvio que nos íbamos a quedar cortos con solo un top del personaje más famoso del mundo gamer. Es por eso que hoy les traemos la segunda parte de los que son, en nuestra opinión, los mejores juegos de Mario. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Ya está cansadito. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Primer pez. ¡Sí señor! Mi primer pez. Un reo. 109 dólares. Vale, lo que sí que veo es que te da como un dinero por pescar, luego te da dinero por venderlo o experiencia. Yo voy a conseguir experiencia. Lo suelto. Vuelva al agua. ¡Bien! Hemos pescado un pececito. Super Mario 3D Land. Super Mario 3D Land aprovecha los mejores momentos de entregas anteriores. Los mete en una coctelera con un apartado técnico renovado. Y además incluye mejoras y nuevas funciones para 3DS. El juego se divide en ocho mundos plagados de detalles y que apuestan por la diversidad. Algunos en vista isométrica y otros de tipo cenital. Un magnífico juego que supo aprovechar la tecnología 3D de la consola. Este cartucho incluye muchos guiños para los fans de la saga. Incluso con algún que otro cameo de los personajes de otras sagas de Nintendo. Este juego invita a la rejugabilidad una vez completado. Desbloqueando un nuevo personaje y modo partida plus que implica una dificultad mayor. Super Mario All Stars. Este título recopila los mejores juegos de la saga lanzados en la década de los 80 y 90 para las consolas de Nintendo. Como lo son Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario The Lost Levels y Super Mario Bros 3. Todos ellos además incluyen mejoras gráficas, del sonido y en sus mecánicas de juego. Se trata de uno de los primeros remakers en la historia de los videojuegos. Super Mario Bros 3. En 1991 llegó Super Mario Bros 3. La tercera entrega de la saga estaba dispuesta a presentarnos un enfoque diferente al de sus predecesoras. Además de los mejores gráficos de los que era capaz la consola. La princesa Peach había sido secuestrada de nuevo, pero para rescatarla en esta nueva aventura, además de a Bowser, había que hacer frente a sus siete hijos. El juego se divide en siete reinos, cada uno con su selección de niveles y un desarrollo no lineal. Super Mario Bros 3 introdujo algunas innovaciones como espacios adicionales para guardar ítems y al repertorio de objetos de poder se sumaron algunos nuevos. New Super Mario Bros. La franquicia volvió los desarrollos en 2D con un aspecto clásico y una jugabilidad inconfundible. New Super Mario Bros, primero para Nintendo DS y después para Wii, ofrecía habilidades nuevas, como la capacidad de convertirse en un colosal Mario que invade la pantalla y destroza todo a su paso. Enfundarse un caparazón, copa trupa o caminar por el agua. Somos transportados de nuevo al reino champiñón. Para en esta ocasión salvar a Peach de las manazas de Bowser Jr. El juego recupera la esencia de varias de sus entregas antecesoras, pero sacándole buen provecho al stylus y a la doble pantalla que ofrece Nintendo DS, que permite visualizar en qué parte del nivel que recorremos nos encontramos o los objetos que vamos adquiriendo. La versión de Wii nos permite disfrutar de varios modos de juego. Historia, libre, el modo de caza monedas y por supuesto el multijugador de hasta cuatro jugadores. Donde podemos elegir a Mario, Luigi, Toad Amarillo o Toad Azul. Super Mario 3D World. Este juego presentó novedades con relación a su antecesor para 3DS gracias a las capacidades que ofrece la consola Wii U. Con el Gamepad de la consola podremos jugar partidas en modo Off TV e incluye funciones específicas, como la utilización del micrófono que lleva incorporado para resolver algunos puzzles del juego. Una nueva aventura en la que deberemos rescatar a unas hadas que han sido capturadas por Bowser. Y en esta ocasión podemos elegir entre varios personajes disponibles. Mario, Luigi, Peach y Toad. Además de Estela como un personaje desbloqueable. Cada uno con sus habilidades características, lo que nos invita a la rejugabilidad dado que en algunas partes del juego algunos elementos solo serán accesibles para un personaje en concreto. Sin olvidar de que podemos disfrutar de trepidantes partidas en compañía, gracias al modo multijugador offline de hasta cuatro jugadores. Y esta ha sido nuestra segunda parte del top de los mejores juegos de Mario. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!